Me escapé del manicomio Dijeron que no estaba acuerdo Pero yo me acuerdo De aquel que sin manicomio Con mi hoja Soy más molesto Como un murciélago Con insomnio Si expusieramos al demonio Habría problema De romper esquema En ese tema Como iglesia Con matrimonios Vuelve el hijo de Yuta Mamá mamá Más grande de este momento Con mi movimiento Con mi hobby Siento que estos hobbits Se comen la moviomiento Y yo ya los jodí Lo siento Dando el 5% Demuestro que la cima Es el cemeterio De personas que creían Que llegaban con talento Soy muy joven Pa' ser viejo Y muy viejo Pa' ser joven No escucho ni a mis complejos Como el oído en Beethoven Me siento roben En PCB in Doven Tiro una rima Que en MSB noven No vendo música estúpida Estúpida Hago que una institución Pública no lo roben Oh men, oh men Soy un examen No soy parcial Genero más tensión Que Pikachu necio Baneándose en medio De un manantial Yo nunca para Es aunque muy rara Beto tus estándares Ven que yo cada vez Soy como un cadáver Que escribo en árabe Para ver si al revés Ven que soy original Versión incompleta Vos sos un trial Una sola meta Que es comercial Usando como estribillo Los cánticos De un movimiento social Para salir en el dial Estar en la onda radial Tu revolución Es industrial Usaste una causa Pa' ponerle pausa Que te cae mal Me dicen happy beats Estoy muy happy Hablando de realidades En el apocalipsis Hago un elipsis Me siento Da Vinci Si no lo entendieron Yo le digo capichi Va, como, va, como Va, como Va, como Va, como Arimar Va, como, va Como, vuelvo Arimar Va, como, va Como, vuelvo Arimar Contradicción Digo que es contradicción Que hay gente en la escena Que apenas Que apenas asumió el presidente Le tiraron contradicción Si quieren meterse realmente Con el gobierno y su misión Aprendan de quienes Juntaron 800 mil firmas Pa' un referéndum Votar la elección Sin sumisión Subió el desempleo Subió la inflación Ahorran en manutención Y ustedes hablando De qué son los más Escuchados en esta nación De mientras se sigue Recortando la educación Hablando de ahorro Y administración Pedimos socorro Porque estos forros Hablan de nutrición Y hay desnutrición No saben nada Sobre alimentación Se niega un segundo plato Con la excusa Los niños usan Se les rehusa Porque no quieren Sobre alimentación Salir de esta acción ¿Quién mata más personas En esta ocasión? La bala de un sicario Un mandatario Tomando una mala decisión Falta ambición O mucha ventaja Poca percepción Porque se relajan A los jubilados Ya no se han quitado A la pensión Le hacen rebajas Presta atención A su situación Clase media Media baja Mi mente se relaja Porque en el rap He hecho grandes aportes A la caja Muchos me dicen Que equide Yo soltare un efeméride Una cosa que se repite En bucle Desde hace mucho tiempo Les diré Hablan de drogas Mujeres El sexo El sexo Anexo Con el crimen Favorecen el discurso Un sistema que los exprime Para mejorar Escuchen Le dicen Habibi Estoy muy habibi Hablando de realidades En el apocalipsis Hago un elipsis Me siento da vinci Si no lo entendieron Yo le digo capichi El sistema está hecho Para que el pobre sea pobre Para que no se organice Y tirarle lo que sobre A pesar que esto sobre No alcanza lo que cobren El sistema está hecho Para que ellos no lo logren Pero hay una enfermedad Que no tiene tanto nombre Pero que en realidad La inventó el hombre Cuando la digas de verdad Vos realmente no te asombres Se llama cash Otros pronombres Sin dinero No hay cena Ni desayuno Desde la revolución industrial Hasta el siglo XXI ¿Vieron el juego del calamar? Hasta que no quede ninguno ¿Te hace que te guste tanto el banco? ¿Qué terminarás durmiendo en uno? No Gritan las consignas Las gritan menos que un gol Por eso sigo leyendo Alipset, Beber y Platón Arendt, Jupiter y Gortz Habermann, Claudio y Clafort Collier, Lembicki y Rawls El politólogo en este momento Salió de control Yo voy a contarles lo que dicen con las rimas Porque ninguna persona sabe lo que se aproxima Por encima se me ponen el escudo Los sacudo, los uso como un felpudo Si me hablan de las imas ¿Imaginan lo que se avecina? ¿Por qué se empecinan? ¿Por qué gira que la esquina? Yo les pongo piraca a la mina Para su autoestima ¿Por qué no les sale a la cima? Yo me pego como el limán Y me siento como He-Man Y manténgase como el tinto Como hip-cop extinto Como gringo Como ringo Me los chingo Soy estricto Que no entiende bien lo que digo Como bingo Como el ding-dong Como Clinton Como gringo Como Bill Gay Con el window Como yo Con mi tic-toc Con su cabeza Juega el ping-pong Soy el nuevo ping-pong Me dicen Habibi Estoy muy happy Hablando de realidades En el apocalipsis Hago un elipsis Me siento da vinci Si no lo entendieron Yo le digo capichi Va como va Como un armar Va como va Como un armar Va como va Como un armar